La vida se pasa, sin que se den cuenta, los sueños se marchan, la miseria queda, ellos no lo saben, pero en su pecho hay tenis de muerta. Desde los banquitos se comen en el mundo, quemando la acera, caminando juntos, ellos no lo saben, ya nadie lo siento, pero sin rumbo. ¡Gracias!